Toda la visita Subtitulado por El Simón ¡Ayy! ¡Qué divertido! ¡Me quedó, me quedó, me quedó! A ver, niño ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, me estuve divertiendo mucho en la ciudad, con mi amigo Perito ¡Mira, tú puedes vender cocaín! Hola señor Bailales mamarre Mamarre Como lo mueve esa muchachota La miro y rebotan, rebotan Yo solo escucho pepapi Señor Te presento mamarre Buenas señor mamarre ¿Me da permiso golpearlo? Claro que si, golpearlo No, ¿por qué? Ay Ay, si vamos a jugar a las luchas No, 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 tranquilo, tranquilo Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre No, vamos a jugar Mamarre, relájate mamarre ¿Por qué no jugamos? Tranquilo mamarre ¿Qué dijiste? ¿Puedo dar una vuelta? Cuidado con mamarre Me llamo mamerto Mamarre, 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 mamarre Aquí el joven mamarre anda vendiendo droga oficial Para que lo revise, por favor Ay Cúbete mamarre Es mamerto Ay Creo que sí Señor, cuidado Te presento a mi hijo Le presento a mi hijo Se llama mamerto O mamarre creo Mamerto ¿A qué vamos a jugar? Padre Como yo soy tu papá Tengo que revisar el pe... Diario Así que le hizo que te saques el pe... Eso me lo decía mi tío ¿Por qué usted también lo va a hacer? ¿Los padres también lo hacen? Sí, sí, es normal Ah, bueno Aquí lo tiene Agárrame el pe... Agárrame el pe... Para que no te vayas a caer Está bien Es por tu bien Muévelo hacia arriba y abajo Está bien Para que el coche vaya más rápido Así, así, así Un poquito más rápido Para que vaya más rápido el coche Ah, ya llegamos, ya llegamos Tranquilo Ay, ¿qué es este líquido? Tranquilo, es agua Ah, bueno, voy a tomar Tengo sed Lámete la mano, lámete la mano Ya ves, sabe rico, ¿no? Sabe un poco raro No es como el agua Sabe rico, es... No, sí es agua, tú tranquilo Vamos a ir a un patio de golf, ¿ok? En ese patio de golf vamos a abrir la caja fuerte Que tiene un chingo de dinero Tiene dos millones de dinero, imagínate Tú la vas a abrir y yo me voy a quedar lejos Y va a llegar la poli No, obviamente, porque va a saltar la alarma Y te van a decir No, pues que anda haciendo aquí, chamaco Nos llegó una alarma de robo Y tú le vas a decir No, pues es que anda esperando a mi primo hermano Le dice Y de recompensa te voy a dar dinero Y aparte te voy a dejar que vuelvas a jalar la palanca No sé si quiero volver a hacer eso Otro fue, mira como viene el policía Buenas Hola, señor ¿Por qué estás así con las manos? Es por aquí, niño Estaba buscando a mi primo hermano Es que nos salió una alerta de aquí, de este lado ¿Alerta de qué? De robo, señor ¿Qué haces tú aquí? Estaba buscando a mi primo hermano Estaba hace un rato con él y lo perdí ¿Por qué no lo vamos a buscar? Y no lo has encontrado todavía ¿Desde hace cuánto estás aquí? Desde hace tres minutos ¿Por ahí? ¿Seguro es tu primo ese, señor? Sí, mi primo hermano ¡Mamarre! ¡Ah, mira ese es! ¡Mamarre! ¡Mamarre, bebe, bebe! ¡Aca estoy! Sí, tú no me acabas de... ¡Mamarre, mamarre! ¿Dónde estabas, cabrón? ¡Aca te dije! Te dije, quédate Que voy a hacer lo de mi tarea Y te vas ¿Qué pasó, oficial? Gracias por haberme cuidado A mi chamaco este Me salió una alerta Me salió una alerta De un robo aquí El único que estaba aquí Y usted estaba perdido Se supone que usted lo debe cuidar Es mi robo Y le dije al mamarre Quédate aquí Y quédate en la fuente Y ahí te veo En dos minutos Y regresé a la fuente Y no lo veía Y pues... Ah, me estaba aburriendo En esa fuente de mierda Pero el niño es el único Que ha estado aquí Entonces... Él es el único Sospechoso en este momento ¿No sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo bien aquí, oficial Entonces... Él es un chico sano Él es mi primo Se llama Mamarre Se llama Mamerto Y le digo Mamarre de cabrón Mamerto Camelas Bueno, listo Ya viene un oficial Con más rango que yo Bueno, síganme, caballero ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡No corra, caballero! ¿Por qué se me va mi primo? ¡Venga, venga, venga, venga pa' acá! ¿Dónde va? Me va a dejar solo No, no, venga pa' acá, niño ¡Me ayuda! ¡Eh! ¡Primo! ¿Dónde vas? ¡Hijo de puto! ¡Venga ahí arriba! Que está lloviendo Creo que se siente mal Me está preocupando Mi primo Vamos a ayudarlo ¡Venga, caballero! Pero vamos a ayudarlo Por favor ¡Mío! ¡Ah! Te voy a proceder A posar Si no me haces caso, ¿eh? ¡Prima! ¿Dónde vas? ¡Prima! Estoy hablando Pero vamos con él Me va a abandonar Como todos ¡Vente! Vamos para allá arriba ¡Vente! ¡Vente! Siempre me abandona Vamos, muñeca Si no te refieras Está lloviendo feo No vas a la escuela Nada Estuve yendo un tiempo Pero la dejé Porque me hacían mucho bullying Me decían Cabezón ¡Cabezón! ¡Ah, chingado! Me decían Jimmy Neutrón ¡Oh! Por lo inteligente, ¿no? Sí Por lo menos Soy inteligente Si tu primo Te trajo a hacer estas cosas Pues es mejor que nos digas Entonces esos papeles Que agarré Eran dinero A ver, pinche chamaco ¿Te acuerdas de mí, pinche cabezón? ¡El señor tigre! ¿Te acuerdas de la última vez que te vi? ¿Qué te dije, cabrón? Que no andé tocándole los huevos al tigre Exactamente ¿Qué iba a pasar si le seguías tocando los huevos al tigre? Que te iba a meter cuánto tiempo, cabrón Pero no le toqué los huevos a ninguno Pero ahora se los tocaste a todos, güey A todos A todos, pinche chamaco cabezón, ¿eh? Te vas 15 meses para el bote Si no entregas ese dinero ya ¿Quieres ir a la corrección al parámenores? No, no quiero Ahora le puedes entregárselo aquí al oficial ¿Quieres esos papeles? Tenemos que dar para que no tengas problemas Ay, eso no era Qué bueno que te acordaste de mí No, no, no Qué bueno que te acordaste de mí, niño Este es el juguete de tu primo Compárenme, me dio un dildo No, ¿qué pasó ahí, chamaco, eh? Uy, este pinche cabezón Uno que lo quiere tratar bien Perdón, me lo había dado mi tío A ver, a ver, entonces entregas el dinero ¿O le vas a ir tocando los huevos al tigre? No, no quiero ¡Pareja! No quiero tocar huevos Aquí el niño, el niño trae cocaína ¿Qué? ¿Es en serio? ¿En la mochila trae droga? Sí, sí, sí 48 48 48 Eso me lo dio el pedito Mira, tú puedes vender cocaína Él me dijo que era algo divertido ¿Qué tiene de malo tener eso? Eso es droga Puedes traer droga Si sabes que es una droga ¿Verdad? Eso te lo enseñaron en la primaria ¿Qué son drogas? Sustancias que te hacen daño Te chingan las neuronas La cabezota que tienes La tienes sin ninguna neurona Mi estimado Jimmy Neutrón Así te la pongo de fácil Vámonos ¿Cómo se llama el cabezón ese? Mamerto Mamerto Para arreglar ¿Cómo dijo oficial? Baja, baja Mamuelpo Mamerto Es que tengo óculo abierto ¿Cómo dijo, señor? Que le camine Que ya está abierta La comisaría Qué linda es usted, señorita No, no Ni se me hace Que me da miedo A mí los niños Acá a pubertos Porque siempre me pasa de miedo Ya se le paró Ya se le paró Eh, pinche mamerto ¿Cómo que ya se te paró? No me esté viendo Ay, qué vergüenza Me voy ¿Cómo estás, mamá, re? ¿Cómo te ha ido? Ah, es usted El que me abandonó Como mis padres Oye, mamá, re ¿Te acuerdas que me tocas el pito? Eh, el pito ¿Qué es el pito? El pino A ver ¿No era la palanca? Ah, sí, me acuerdo Sí, yo le llamo pito A la palanca del coche Ven, sígueme, mamá, re Mamá, re ¿Qué te pasó, mamá, re? 84, 12 ¿Es usted un ganador, señor? ¿Por qué? Está consiguiendo el número De una chica muy guapa Ah, es mi prometida Ah Oye, mamá, re Hoy te quiero invitar a robar ¿Qué te parece, mamá, re? ¿A robar? ¿Qué es eso? Robar es agarrar De nuevo prestado, mamá, re Oye, veo Se ve divertido Sí, o sea, todo es legal Te va a llegar a comprar un juguetito, va Oye, ¿cuándo me echas tu chorrazo? ¿Quieres mi chorrazo? Si quieres salir también Se la avienta ¿Puedo ver eso? Oh, se ve divertido Yo quiero, yo quiero Uy, ah Pero está divertido Buen squirting Una, dos Mamá, re Agarra la palanca Ok Jala la arriba y abajo No, 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 mamá, re Esa palanca no, mamá, re Mamá, re No, esa palanca no Juan ¿Qué pasa si toco esta que dice freno de mano? No, mamá, re Vamos a matar No, las pendejadas, mamá, re Perdón ¿A dónde vamos? Te voy a llevar a comprar una pistola, mer ¿Una pistola? Siempre quise tener una Mamá, re Quiero chupar la palanca ¿Por qué? ¿No es plástico? Chúpala, chúpala Uy, uy, uy Dale, dale, dale ¿Qué es eso blanco? Hay como unas cosas blanquitas Que parecen queso Me huele en la boca, mierda Qué buena está la pistola Uy, qué divertido ¿Y dónde vamos a usar esto? Ay, se cayó Creo que no puedo No me aparecen Ay, mierda ¿Me ves diferente? Ya quedaste, mamá ¿Estás seguro? Ahora es con Terminator Me gusta esta música Ey, ey, ey ¿Qué te gusta más? ¿La palanca o la música? Las dos ¡Hala, vega! Perdón, me cayeron mal los tacos ¿Estás bien, mamá? Sí, quizás Ay, me están dando malas de vomitar Tranquila, mamá, tranquilo Mamá, no mames Afuera Este es el final del video amigos Si les gustó no se olviden también que todo esto lo hago en mi canal de Twitch Donde hago directos casi todas las noches a las 10 o 11 pm de hora argentina Así que si se quieren pasar Probablemente hoy esté un rato Este es mi código de creador de Fortnite Si quieren apoyarme en algo, se aprecia mucho que lo hagan Solo tienen que poner el código Chris Green en esa parte Y eso es todo Estuve viendo a toda la gente que lo estuve poniendo Y les doy mis más sinceros agradecimientos Así que bueno, nos vemos en un próximo video Bye, bye Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!